Menta todo, destruyo yo, rompiendo en mil pedagos esos sueños que construimos ayer. Se fue, se fue, me quedo solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la... Ya no responde ni al teléfono, vende de un hilo la esperanza a mí. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él. Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que provee sus labios. Se fue, me quedo solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. Y más encadenada noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él, toda una vida no va a estar sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyo, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si eres este Dios debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. Y así en esta vida oscura, ausenta sin él, siento que él se ha convertido en dentro y fin del todo mi universo. Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él, viene el vacío inmenso de mis noches, yo le siento. Me amaré como le pude amar la vez primera, que un bebé suyo era una vida entiera, sintiendo como me pierdo por él. Se fue, se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de favor, se fue la luz de miel que brome en sus años. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue la vida entiera, sintiendo como me pierdo por él, se me fue, se fue y la razón no la sé. Se fue, se fue, que no solo supe que no fui Se fue, y amor se nunca te llego Se fue, se fue, se fue, se fue Y ahora cuando la sé es Se fue, se fue, que no solo supe que no fui ¡Gracias!